Hace tan solo seis meses esta zona estaba completamente anegada por el desbordamiento del río Zadorra a su paso por Gamarra, dejando completamente inutilizadas todas las instalaciones que aquí tenemos. Medio año más tarde, en un tiempo récord, hemos logrado arreglar completamente todas las piscinas, de tal manera que este verano vamos a poder estrenar nuevas piletas. Y de esta manera, en pocos días, abriremos el complejo deportivo de Gamarra, como ya está abierto el complejo deportivo en Benizorroza. Pentsatzen dugu oso garrantzitua dala familia guztiontzat, eta bat esere gazte jendarentzat horrelako azpiegiturak irekiak egotea, eta beraz oso pozik agertzen garaz oso demora gutxian Gamarrako piscinak konpondo egin ditugulako, eta Benizorrozaarekin batera biak presegongo dira gaztizar guztiontzat.